¿Cuál es el apalancamiento? El apalancamiento es la viabilidad de poder convertir desde el modelo, desde el modelo poder monetizar o convertir 150 puntos en volúmenes que superan los 200.000 puntos y monetizar los 200.000 puntos, es decir, que la multiplicación, tu cheque, no sea tus 150 puntos por tu productividad, sino que sea la productividad de miles de personas. Y que para poder cobrar esos 200.000 puntos, tú solamente tienes que mover de dos a tres frascos. Haces más con menos. ¿Cuál es el menos acá? Los 150 puntos. La descondicionalidad de que te paguen de tus puntos y la condicionalidad de que te paguen de un volumen que solamente se puede hacer con apalancamiento. Por eso, amigos, yo soy tan terco y tan insistente de decir construya la red, amigos. La venta individual no es mala. Sencillamente no activa el apalancamiento. La red activa el apalancamiento. Y recuerda, el apalancamiento es la clave. Ahora, ¿cómo se dice apalancamiento en el argot del Network Marketing? duplicación, multiplicación, multiplicación. Eso es, al final vamos a tener el beneficio. Yo recibo mi cheque y el dinero que gano porque mi modelo me permite cobrar un apalancamiento. Mi negocio está en 40 naciones. Apalancamiento. Miles de personas hacen una compra. Apalancamiento. Es el apalancamiento lo que le da viabilidad financiera al modelo. Nuevamente, el apalancamiento de que cada quien desde su autonomía, desde su gestión, desde su conciencia, desde su conocimiento, desde su accionar, hacen exactamente lo mismo que yo. Mover pocos productos o comercializar pocos productos y construir la red para que eventualmente tú puedas cobrar de sumas imposibles de hacer como vendedor o como cualquier otra gestión que solamente una red fundamentada en la duplicación te puede dar. En ese orden de ideas, tenemos que cada día ser más diestros en vender el modelo de negocio. Los beneficios de una red y este gran beneficio del apalancamiento. A ese apalancamiento y por ese apalancamiento es que Robert Kiyosaki dice uno de los grandes beneficios en una red es que te puedes duplicar, te puedes apalancar. Es en realidad su trabajo no consiste en duplicar, consiste, perdón, en duplicar unos pocos. Ok, y que estos a su vez, estos no tú, a su vez dupliquen para poder generar el apalancamiento. El poder y el valor que una red puede llegar a tener crecen exponencialmente. Muchas veces yo le digo a las personas por qué tu red no ha crecido exponencialmente. Lo muy sencillo está centrada en la comercialización y en el producto en lugar de vender un modelo de negocio con extraordinarios productos para que tus consumidores hagan sus puntos, se beneficien de los productos y para que tus desarrolladores, que son pocos, puedan aprender a vender la red. Por eso yo siempre insisto en la importancia de la identificación. Una persona me llamaba y me decía es que yo quiero trabajar con usted. Yo le agradezco por la confianza. El problema es que yo no puedo trabajar contigo. Me dice, pero por qué? Porque nuestro epicentro, nuestra percepción, nuestra interpretación del negocio es completamente diferente. Llevas cinco años en esta empresa, ni siquiera eres presidencial, pero sí, me imagino que si fuera una empresa de venta directa, te hubieses ganado muchos premios y placas por tus ventas. Tu interpretación del negocio es diferente a la mía. No puedo. Tendrías que estar dispuesta a cambiar tu mentalidad y aprender a vender un modelo de negocio, una red como producto técnico o económico y libertad financiera como producto emocional. Ah, es que yo estoy dispuesta a cambiar. Ah, bueno, si estás dispuesta a cambiar, eso es otro tema. Pero yo tengo que identificar a personas que tienen un sueño y que me han comprado la idea de que la red les va a permitir realizar ese sueño, no el producto, por más extraordinario. Por eso mira esta última frase. Con el tiempo, el constructor de una red exitosa puede ganarle en ingresos a la gran mayoría de los profesionales como médicos o odontólogos que están en el cuadrante del autoempleo, que la gran mayoría de ellas o de ellos nunca generan riqueza. Son personas muy buenas, hacen muy bien a la humanidad. Muchos de ellos son éticos, pero no tienen libertad. Muchos de ellos tienen que seguir trabajando a pesar de ya estar en sus 60 años. Otros tienen que seguir trabajando a pesar de estar en 70 años porque fueron muy buenos profesionales, pero no pudieron. La riqueza, la libertad no fue su valor y la vida. Ahora apunten esto. La vida siempre te cobra. Siempre te cobra las consecuencias de no tener ingresos. De no tener ingresos. Siempre te las cobra. Tengo una persona que tiene todos los títulos y todos los posgrados habidos y por haber. Y que hace algún tiempo atrás me llamó para pedirme plata dinero porque no tenía para poder enterrar a su esposo. ¿Puedes crear eso? No tenía para un un velorio. La vida te cobra, amigos. La vida no le interesa si tú la hiciste o no la hiciste. A la vida, la vida no es misericordiosa. La vida no es así. La vida te da la capacidad de que tú seas el creador de tu propio futuro. ¿Cuánto dinero, cuánta libertad, cuánta riqueza quieres ver? Es dependiendo de ti, pero tienes que ser coherente con los cambios. Y yo felicito a toda persona que haya decidido construir una red. Hacemos un apalancamiento logístico, no solamente financiero. La plataforma es un inmenso apalancamiento. Muchas personas de mi organización le digo. ¿Tú crees que lo que tú compras producto es el precio de un producto? No lo ves así, amigos. Es un peaje. Es un fee para que puedas utilizar una multinacional que le distribuye los productos a tu gente. Que tú no tienes que almacenarlos. Que tú no tienes que pagar al gerente general. Que tú no tienes que asumir presupuestos de reconocimiento, de viajes, de premios, de pines. ¿Cuánto cuesta la infraestructura? ¿Cuánto te costaría tener una infraestructura? Porque nunca olvides, nunca olvides, por el amor de Dios, que te pagan como socio, no como vendedor. Eso implica que toda esa plataforma está a tu disposición y a disposición de tus miles de distribuidores. Por míseros 150 dólares. Míseros 150 dólares. Míseros. Porque esa, cuando yo veo las oficinas de For Life Colombia, que en For Life tenemos siete oficinas. Yo lo pienso de esa manera. Y cuando un miembro de mi organización quiere comprar, yo tengo que venderle el producto o va a una oficina. ¿Y quién lo atiende? ¿Y quién paga el precio de quien lo atiende? ¿Y quién paga la inventarización de quien lo atiende? ¿Y quién paga la distribución? Yo la pago. Y me cuesta 150 dólares al mes. Yo la pago. Yo no compro un producto. A mí el producto me lo regala. Yo pago el derecho como networker de aprender a monetizar una plataforma para toda mi red. Porque te recuerdo que es la compra de tus asociados lo que hace que tú ganes una regalía. ¿Y quién se la vende? ¿Quién le despache ese producto? ¿Quién le atiende sus problemas en el call center? ¿Tú o tu apalancamiento logístico? Y eso es lo que tenemos que aprender a defender. Porque, amigos, que todo el mundo esté bienvenido en redes de mercadeo. Pero está entrando gente que ya se dio cuenta que la academia no le ayudó. Y ellos necesitan un discurso emocional, pero empresarial. Emocional, pero empresarial. No un momentico. Acá tienes un apalancamiento logístico porque te pagan como socio. Te pagan hasta acciones. Hágame el favor. ¿Por qué deberían pagarme acciones? Por un volumen importante que estás creando. Desde bronce hasta platino elit. Comienzas a sumarle a tus regalías acciones. Que te puedo decir, amigos, llegan hasta 170 mil dólares al mes. En acciones. Solo en al mes. Entonces, tenemos un apalancamiento logístico. Tienes que verlo. Donde todo ese apalancamiento tú construyes, tu red se construye sobre la plataforma. ¿Cuántas cosas que For Life hace por ti? ¿Cuántas variables para que tu mente se concentre en una sola cosa? Voy a ser un networker exitoso. Voy a ser un networker exitoso. Voy a desarrollar capital emocional. Seva el terreno est daily. Lo quiero saber. Seva el terreno est duro. Hoy cuestionó con trabajar es un proyecto de quarterly. Lo que nos백an.